Hola que tal estáis gente, bienvenidos un día más aquí a este nuestro canal, yo soy Naida y comenzamos Gente, bienvenidos, buenos días, buenas tardes, buenas noches en el periodo, en el día que hayas hecho click en el vídeo De verdad, muchísimas gracias por estar por aquí Y nada gente, vamos a hacer una no competitiva esta vez Lo que sí que quería mostraros, quedan 14 días desde que lo estoy grabando este vídeo Sabéis, creo que serán 12 días, 12? 12 días cuando suba este vídeo Y yo creo que sí que voy a completar el pase de batalla, vosotros lo vais a completar? Os habéis jugado lo suficiente para haber hecho los títulos, si, no, os estaré leyendo en comentarios Y dicho esto, estoy también, digamos, a ver, tengo un discord, pero está un poquito parado Lo que creo que voy a hacer uno nuevo, porque yo tengo ese discord bastantes años y está bastante parado Y podéis entrar por allí, pero voy a hacer uno nuevo Que realmente ya os lo diré más en concreto un poquito más adelante a lo largo de estas semanas Simplemente para que lo sepáis Y sabéis que también estoy activa tanto en Instagram como en Twitter, la plataforma de X Y nada, aparte de YouTube Y también utilizo mucho la pestaña de comunidad De aquí también de YouTube, vale? Vamos a todas las que nos facilitan ¿Por qué en esta skin no tengo el corazoncito? A ver, quiero ver un momentito Vale Oye, le queda muy bien a Mercy el color este de pelo, eh? El color marrón Me gusta, me gusta, me gusta ¿Marrón o negro? No sé qué es Vamos a ver Espérate un segundito, un segundito que voy Voy, voy Te ayudo, te ayudo Vale No, no puedo, no puedo Ahí hay socorrito Tío Ay, que me falta un Me falta un DPS Que lo ha abandonado, vale Genial Ok, vamos a ello, gente No llego ni de coña, eh Vale 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 Ok Ay, que susto me ha dado Dale, dale Epa, 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 epa Ay, la suyón Espérate que me, hola Pero tengo bien puestos los cascos Espérate un momento, es que es que lo estoy escuchando Un poquito Ahora Tío Perdonadme, disculpadme Que seguro que he estado hablando hace un ratillo Pero me estabais escuchando más flojo No sé qué me ha pasado Ahora Bueno, sí que sé qué me ha pasado Que no he escuchado bien Ok Dale caña Vale Ok Vale No puedo ahí, eh Es que me la matan a esta Y a esta también No No puedo, eh No puedo No puedo Vale 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 Vale, a ver Vamos a ver Ay, socorrito Tío Ayúdame Que no puedo Tío La eco La eco Si te hubieras movido Me hubiera salido Me cago en sus Nada, nada Mal, mal, mal No puedo moverme con ella, eh No puedo moverme con ella Yo me podía haber facilitado Es que no puedo Es que no me protege la diva Me cago en sus Mírala, mira, mira lo que ha hecho Se me ha ido Me ha dejado sola Tío Tío Necesito que me ayuden No, no me ayudan A salvar al equipo No puedo salvar Al propio equipo Tío, que tengo yo Que acabar Muy impotente, eh Con Mercy Me he sentido Vale Aquí se ve mejor Creo que es el pelo negro Oye, me gusta Tío Vale, venga, va Venga, va Dale caña No te vayas Vale Espérate que me la matan No te vayas 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 Tío, que me hace la diva Tío Coño, donde estás Aquí No te vayas No puedo Sí, sí Sí, sí Sí, voy Sí, voy Vale Es que me la matan Vale Vale Vamos Que es Complicísimo Eh Vale What ¿Qué haces? Mierda Yo No Mierda De verdad Eh Qué asco Es que no me está ayudando La otra Qué hace diva Que me están matando Ay Socorrito Mírala Es que la diva Está dejando que Madre mía Me estoy sintiendo Bueno La diva No puedo hacer mal De lo que estoy haciendo Pero es que no puedo Es que Es que no puedo más ¿A dónde vas? Tío, de verdad Me sentí un poco impotente Siendo Mercy Muy impotente Tío Solamente He hecho Cuatro mil quinientos Cuando sé Que Que posiblemente Podía haber hecho Más A ver Me he quejado un poco más Con la diva Porque es que no podía Es que la diva Pero Oye Está guapa Oye Está guapa De socorrista Mercy Toma ya Esto me encanta Ok Y bueno Y yo también Habré hecho Bastantes fallos Eso Eso tenerlo Por seguro Pero es que Habrá habido un momento En que no me fiaba De nadie La diva Que me podía haber Salvado Para haber hecho Un momento A salvar a Brigitte Y es que no he podido Ir a salvar a Brigitte Porque no No he podido Incluso la eco Se me asoma un poco Y yo vuelvo Hacia ella Y tampoco Lo he hecho ¿Por qué? Porque estamos Centrados Estamos centrados En ciertos En la batalla Y hay veces Que somos tan independientes Que a mí También me pasa Porque es que Yo soy la primera Que a mí me pasa Vamos Bueno Bueno Pero bueno Ha sido buena partida A mí me ha gustado A ver si hemos hecho Mira, mira Hemos hecho Un momento destacado Con ella Chica, chica Vamos a ver Sí Sí, hemos hecho Un momento destacado A ver Ah, vale Esta Sí, vale ¿Veis? La mercy detrás Y me salva Cuando ya revivía Al otro Bueno A la otra Tío Ay Que Pero bueno Bien, bien, bien Bien Bueno Gente Me despido Nos vemos en un próximo vídeo De verdad Muchísimas gracias Por estar por aquí Por suscribiros Por darle Por todo el apoyo Que me ha dado Y de verdad Por todos los comentarios Que sois Muchísimos Ya me está costando Los comentarios Porque no son tan bien De los vídeos actuales Son de los vídeos también De que ya han salido Hace tiempo Y a ver Estoy intentando Responderos a todos Así que si no Os he respondido todavía Estoy en ello Que estoy en ello Que es que no he parado Así que gente Me despido De todos vosotros Nos vemos en un próximo vídeo Chao Chao ¡Gracias!